Segundo país en competencia, categoría folclórica, hablamos de Honduras. Llega hasta el escenario de la Quinta Vergara con su canción Hablo Español, representando a Honduras, todo el ritmo y el folclor de Polache. Soy Polache, y gente de Chile, a él les basta Rolita Catracha. Hago lavado, medio golpeado, de tanto guaro, encachimbado, de andar siempre uné por ningún lado. A todos los trenes que cayó, vaya a día subierto, corrié en el bote porque la chepa me había choteado. No tengo champa y en los ruches tanto zampado, estoy tan salado que hasta los chuchos se vean en mis callos. No tengo champa y en los ruches tanto zampado, estoy tan salado que hasta los chuchos se vean en mis callos. Por ahí no pide un palo y una y voy desmangado, la pinceliada va a estar bien yuga pero no hay clavo. Seré torcido pero hecho riata yo a todo le hago, y por la barbaja me va a echar rapirme mojado. Si te coles y me pongo buzo en el otro lado, vuelvo pintoso y hasta algún cheto le hago el mandado. Si te coles y me pongo buzo en el otro lado, vuelvo pintoso y hasta algún cheto le hago el mandado. Y dice... Ay, 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 ay. Por ser tan noble te he llegado a la manche, el top writer me grito el chile y me acorre. eeeejese un camión que speed mal y que te desee huazckee huazcumb el lса, huazcumb el tiempo y amnambición hu opt prósifargent huazcule el tiempo en ambición hu biznos. Huazcumb el tiempo en ambición huornroz冬 Chámen es pañol, haoli español, haró español, Mack soul, para dobla desame de español, которые tu fueras español, tu señor, que eres español, ha primer, Yo soy catrachón y lo que quiero es irme a altar. Y esa fue la presentación de Honduras. A continuación, los jurados votan aquí en Viña del Mar. Y la calificación, el promedio para Honduras es... ...con 4.4.